Prilines Nos encontramos en Galapagás En el pueblo de Galapagás, en la Sierra de Madrid Os digo, Galapagás es un municipio español, por supuesto, situado en la Comunidad Autónoma de Madrid Lo estáis viendo ahora mismo Está ubicado a unos 33 kilómetros de más del noreste de la capital española y forma parte de la Sierra de Guadarrama Cuenta con una población de 35.000 habitantes Os voy a ir enseñando este bello pueblo muy cerquita de Madrid, muy bien comunicado con Madrid Tiene Renfe, tiene buses cada 5 minutos Y os puedo decir que una casa aquí 600 euros 600, 650 euros puede costar el alquiler de una casa de 3 habitaciones Mirar qué belleza Os sigo leyendo información de este pueblo Luego en la descripción os la pongo, ¿vale? Para que tengáis acceso a toda la información Y os pongo también un enlace a otros vídeos de Galapagás, de cualquier canal Mirar qué belleza Continúa recto hacia Plaza de la Iglesia Como os digo, tiene una población de unos 35.000 habitantes Y es conocido por el importante patrimonio histórico y cultural Tiene una iglesia que ahora la veremos Y os voy a tratar de enseñar este pueblito Esta es la plaza La plaza del pueblo Y allí al fondo Veis el ayuntamiento Observar qué belleza de pueblo Insisto, valor añadido Al ladito de Madrid Mirar esta iglesia Y no es que necesite ser repoblado 35.000 habitantes Pero sí para vivir cerquita de Madrid Para que no quiera vivir en asfalto el asfalto Pero sí quiera vivir Aquí comunicado Esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción A ver si os la enseño bien Fijaros Qué bella iglesia de piedra medieval Esto está en la Sierra de Madrid Que es un entorno muy natural Lleno de bosques Vale Está al lado del parque natural De la Sierra del Guadarrama Esta es la iglesia Ya os digo Que se llama Nuestra Señora de la Asunción Ahora os enseño Alguna calle más Prislines Una propuesta más Para que la tengáis todos vosotros Ahí en el cajón De dónde buscar Pues nada Prislines Aquí veis Es viernes por la tarde Y nada Y tranquilidad Aquí se sienta la gente Para comer Un pueblo tranquilo Ya habló con una chica de una inmobiliaria Y a ver qué posibilidades hay Ya os digo Esto está muy comunicado Muy muy comunicado Por 800 euros Un piso de tres habitaciones Por 600 euros Podría ser un apartamento Algo más pequeño Como os decía antes Que lo he estado verificando Con una chica de una inmobiliaria Aquí se come muy bien Prislines Doife Restaurante imperial Pueblo tranquilo Pueblo con historia Mirar Prislines Qué casa más bonita Veo ahí enfrente Ya me han dicho Que por 800 euros Un piso de tres habitaciones A 30 minutos de Madrid Y saliendo autobús Sin mirar el horario Cada 10 minutos Tenéis un autobús Esto es ideal No para repoblar Porque tiene 35.000 habitantes Pero sí para el que le guste Estar cerca de la capital de España En estos casos Aquí podemos Mira Prislines Un sitio de alquiler Vamos a ver Para que veáis el teléfono Viviendas y locales en alquiler 6 6 9 0 7 6 0 7 4 Viviendas y locales en alquiler 6 6 9 0 7 6 0 7 4 Mirar qué construcciones Hay una mezcla de construcción moderna Con construcción antigua Insisto No es que sea un pueblito Para repoblar Pero tampoco es una gran ciudad 35.000 habitantes 800 euros Tres habitaciones El piso entero Ahí hemos visto Uno de los buses Que van para Madrid Con mucha frecuencia Veis actividad Esta es una de las calles principales Un bazar Un bazar Bazar de Galapagar Alimentación Farmacia Yo creo que aquí nos faltan los servicios Ahí tenemos una frutería Clínica dental Pueblo de la Sierra de Madrid Fijaros ha pasado un autobús hace 3 minutos Y aquí tenemos otro Son constantes De verdad que la comunicación Aquí es Es muy muy importante O sea que hay mucha comunicación Que os quiero decir Mira Os voy a dar otro plus Que hablo con la de la inmobiliaria Y me ha dado la tarjeta Por si queréis preguntar Os voy a dejar El número Una chica muy maja Mira Ni me paga Ni la pago Pero si no se ve bien Se llama Gemazuazo Con Z El teléfono es 610742 414 610742 414 Gemazuazo Con Z Las dos Arroba CasaDirect Punto es Ni me pago Ni la pago Pero parecían majos Le he estado preguntando Por los precios aquí Del alquiler Y eso Gemazuazo CasaDirect Arroba CasaDirect Punto es 610742 414 Vamos a ver aquí Una propiedad Mira Que piscina tiene Para el invierno Perdón Para el invierno Para el verano Pues una buena piscinita Aquí Para toda la comunidad Vamos a ver Que tal es la vivienda Si hombre No Joder Para el calor Que hace en la calle Que para el calor Que hace en la calle Está fresquito Que piso es ¿Cuántas plantas Tendrá Tres 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 plantas Y un bajo Y los trasteros ¿Y cuál es el...? Tres Y trastero arriba Y ese es el de los trasteros Que están escriturados Los trasteros Sí Qué buena pintar Cuántas había... Mira la cocina Qué buena cocina Tiene por favor Merce Qué buena cocina Tiene terraza Fíjate La cocina Tiene una terraza Mira Ahí se han puesto Como una Unas colchonetas Qué chulidad A ver Vamos a verla La veo muy bonita Qué buena casa Pues... El baño Tiene luz Buen baño Es un aseo Un aseo Este es pequeñito Este solo tiene el... Sí, el raseo ¿Salón? ¿Qué salón? Con más iluminación Mira, te ha dejado el aire acondicionado aquí No estoy grabando No estoy grabando nada No estoy grabando Se puede hacer... Se puede hacer vida Y no hay lo que me gusta Que es fresquita la casa Con el calor que está haciendo ahora Qué vistas O sea, que yo estos relojones ¿Tú crees? Esos relojones Lo del cinco pico Siete picos Ah, no El castillo ese Castillo de siete picos De Frank Y aquellas montañas Que se dan nada Cerrada Tienes unas vistas Aquí alucinantes Claro Aquí no te van a construir Aunque te construyeran En esos pinos tampoco te quitaban Esta no te la van a quitar Qué vistas, por favor Y esta es la que va hacia Madrid Esta carretera A la autopista A la autopista A la torre Y luego la autopista Está genial Me gusta un montón A ver qué más Salón Veo que tiene conexión aquí de internet De teléfono De todo Mira, te dejo las lámparas Aquí Es un agujerear, eh O sea, está Que no hace falta ni pintar Claro Yo es que no la pintaba A ver Aquí otra habitación Otra habitación Con vistas al otro lado A ver Aquí hay un baño Este ya es el baño principal Y luego aquí otra habitación O sea, que tiene dos habitaciones Completas Con un buen armario Y esto 800 euros al mes Con un buen armario Aquí se ve que tienen Una estantería Los anteriores inquilinos Un salón amplio ¿Cuántos metros cuadrados tiene esto? Y un aire acondicionado Brilines Que la casa es una maravilla Pero no grabo más Que la inquilina No quiere que lo grabe A pesar de eso Por vosotros os lo grabo Pero vamos Son dos habitaciones Un salón amplio Una cocina Dos baños Buenas vistas 800 y pico euros Saludos Correa Prilines Seguimos para luego Ya no grabo más aquí dentro No te preocupes Buena casa Muy buena casa Buen radiador Buen radiador De gas natural De gas natural Es la calefacción Entonces Todas las habitaciones Veo que tienen Un radiador Muy bueno Un buen radiador Lara escóndete Todas con su buen radiador Todas las habitaciones Tienen un buen radiador He tenido autorización Para enseñaros la cocina Me ha costado Prilines Me ha costado Porque simplemente La estamos visitando No es que la inquilina Viva aquí Mira Mira que cacho cocina Mira que cocina Su extractor Y su caldera De gas natural Que puede costar Para calentar esto Pues a lo mejor 100 euros al mes Para tenerlo Super bien caliente Mira que buena caldera Tiene Fregadero Y muy amplia Te la alquilan Con el horno Con el este Pero veo que no trae Ni la lavadora No la trae Pero vamos La veo bien Muy buena cocina Y por cierto Muy limpio Lo tiene todo muy limpio Pues Prilines Ya he visto un poco Galapagas Insisto Me dicen mucho Que está eso Al ladito de Madrid Al ladito Sin dificultad Cada 10 minutos Te sale un bus No digo que vengáis O no vengáis Pero Es una opción más Coches se ven Coches se ven ¿Veis que pasan coches? Lo he dicho varias veces Lo repito 35.000 habitantes Pero no son 100.000 O 200.000 Vale Ni los 4 millones Que puede tener Madrid Tampoco es un pueblo despoblado Una opción Para todos los Prilines Para que los Prilines Tengáis todas las opciones Bueno Me voy a despedir Desde Galapagar Ahora os dejo Insisto En los enlaces Una descripción de Galapagar Y también para que busquéis Vídeos en Youtube De este pueblo Y lo podáis ver El canal de referencia Para el que quiera venir a España Y una vez aquí Hace las cosas bien Suscríbete Si todavía no lo has hecho Porque te enseñamos cosas de migración No solo de vivienda Como ha sido hoy Emigración Como arreglar los papeles Como estar regular en España Haciendo las cosas bien Y díselo a tres personas Y ponnos like Saludos cordiales Prilines Nos vemos en 24 horas Prilines Nos encontramos En Galapagar En el pueblo de Galapagar En la Sierra de Madrid Os digo Galapagar Es un municipio Español Por supuesto Situado en la Comunidad Autónoma De Madrid Lo estáis viendo ahora mismo Está ubicado A unos 33 kilómetros De más Del noreste De la capital Española Y forma parte De la Sierra de Guadarrama Cuenta con una población De 35 mil habitantes Os voy a ir enseñando Este bello pueblo Muy cerquita de Madrid Muy bien comunicado con Madrid Tiene Renfe Tiene buses Cada cinco minutos Y os puedo decir Y os puedo decir Que una casa aquí 600 euros 600, 650 euros Puede costar El alquiler De una casa De tres habitaciones Mirad que belleza Os sigo leyendo Información de este pueblo Luego en la descripción Os la pongo Para que tengáis Acceso a toda la información Y os pongo también Un enlace A otros vídeos De Galapagar De cualquier canal Mirad que belleza Continúa recto Hacia Plaza de la Iglesia Como os digo Tiene una población De unos 35 mil habitantes Y es conocido Por el importante patrimonio Histórico y cultural Tiene una iglesia Que ahora la veremos Prislines Y os voy a tratar De enseñar este pueblito Esta es la plaza La plaza del pueblo Y allí al fondo Veis el ayuntamiento Observad Que belleza De pueblo Insisto Valor añadido Al ladito de Madrid Mirad esta iglesia Y no es que necesite Ser repoblado 35 mil habitantes Pero si para vivir Cerquita de Madrid Para que No quiera vivir En asfalto El asfalto Pero si quiera vivir Aquí comunicado Esta es la iglesia De Nuestra Señora De la Asunción A ver si os la enseño bien Fijaros Que bella iglesia De piedra Medieval Esto está En la Sierra De Madrid Que es un entorno Muy natural Lleno de bosques Vale Está al lado Del parque natural De la Sierra Del Guadarrama Esta es la iglesia Ya os digo Que se llama Nuestra Señora De la Asunción Ahora os enseño Alguna calle más Prislines Una propuesta más Para que la tengáis Todos vosotros Ahí En el cajón De dónde De dónde buscar Pues nada Prislines Aquí veis Es viernes Por la tarde Y nada De tranquilidad Aquí se sienta La gente Para comer Un pueblo tranquilo Ya hablo Con una chica De una inmobiliaria Y a ver Qué posibilidades Hay Ya os digo Esto está muy comunicado Muy muy comunicado Por 800 euros Un piso De tres habitaciones Por 600 Podría ser Un apartamento Algo más pequeño Como os decía Antes Que lo he estado Verificando Con una chica De una inmobiliaria Aquí se come Muy bien Prislines Doife Restaurante Imperial Pueblo tranquilo Pueblo con historia Mirar Prislines Qué casa más bonita Veo ahí enfrente Ya me han dicho Que por 800 euros Un piso De tres habitaciones A 30 minutos De Madrid Y saliendo autobús Sin mirar el horario Cada 10 minutos Tenéis un autobús Esto es ideal No para repoblar Porque tiene 35.000 habitantes Pero sí Para el que le guste Estar cerca De la capital de España En estos casos Aquí podemos ver Mira Prislines Prislines Un sitio de alquiler Vamos a ver Para que veáis el teléfono Viviendas y locales Viviendas y locales en alquiler 6 6 9 0 7 6 0 7 4 Viviendas y locales en alquiler 6 6 9 0 7 6 0 7 4 Mirar qué construcciones Hay una mezcla de construcción moderna Con construcción antigua Insisto No es que sea un pueblito Para repoblar Pero tampoco es una gran ciudad 35.000 habitantes 800 euros Tres habitaciones El piso entero Ahí hemos visto Uno de los buses Que van para Madrid Con mucha frecuencia Veis actividad Esta es una de las calles principales Un bazar Bazar de Galapagar Alimentación Farmacia Yo creo que aquí nos faltan los servicios Ahí tenemos una frutería Clínica dental Poblo de la Sierra de Madrid Fijaros ha pasado un autobús hace 3 minutos Y aquí tenemos otro Son constantes De verdad que la comunicación Aquí es Es muy muy importante O sea que hay mucha comunicación Que os quiero decir Mira os voy a dar otro plus Que hablo con la de la inmobiliaria Y me ha dado la tarjeta O si queréis preguntar Os voy a dejar el número Una chica muy maja Mira Ni me paga ni la pago Pero si no se ve bien Se llama Gema Zuazo El teléfono es 610-742-414 610-742-414 Gemazuazo Con Z las dos Arroba CasaDirect.es Ni me pago ni la pago Pero parecían majos Le he estado preguntando por los precios aquí Del alquiler Y eso Gemazuazo CasaDirect Arroba CasaDirect.es 610-742-414 Vamos a ver aquí Una propiedad Mira el perilén Le las alquilan Con plaza de garaje incluida Plaza de garaje incluida Y esta por ejemplo Que vamos a ver Tiene piscina Mirad que piscina tiene Para el invierno O sea perdón Para el invierno no Para el verano Pues una buena piscinita Aquí para toda la comunidad Vamos a ver Que tal es la vivienda Si hombre no Joder Para el calor que hace en la calle Que para el calor que hace en la calle Está fresquito ¿Qué piso es? ¿Cuántas plantas tendrá? ¿Tres? ¿Tres? Tres plantas Tres plantas Y un bajo Y los trasteros Y un bajo y los trasteros Y cuál es el Y ese es el de los trasteros Están escriturados los trasteros Qué buena piscina Qué buena piscina Cuántas había Mira la cocina Qué buena cocina Tiene por favor Mercé Qué buena cocina Tiene terraza Fíjate Fíjate La cocina Tiene una terraza Mira Y se han puesto Como una Unas colchonetas Qué chula Qué chula A ver Vamos a verla La veo muy bonita Qué buena casa Pues El baño Tiene luz Con la alcota Buen baño Un aseo Un aseo Este es pequeñito Este solo tiene Sí, es el aseo Salón ¿Qué salón? Con más iluminación Mira te ha dejado El aire acondicionado aquí No estoy grabando Nada No estoy grabando Se puede hacer Se puede hacer vida Y no hay lo que me gusta Que es fresquita la casa Con el calor Que está haciendo ahora Qué vistas O sea que yo Estos relojones ¿Tú crees? Esos relojones Lo de cinco picos Siete picos Ah no O el castillo Siete picos Y aquellas montañas Que se dan A la cerrada Tienes unas vistas Aquí alucinantes Claro Aquí no te van a construir Es que aunque te construyeran Ahí que no En esos pinos Tampoco te quitaban No, no Esta no te la van a quitar Qué vistas por favor Y esta es la que va Hacia Madrid Esta carretera A la autopista A torre Y luego la autopista Ahí está Está genial Ah, me gusta un montón A ver que más Talón Veo que tiene conexión Aquí de internet De teléfono De todo Mira, te ha dejado Lámparas Aquí es un agujerear Claro, yo es que no la pintaba Aquí otra habitación Otra habitación Con vistas al otro lado A ver Con vistas al otro lado No me la saqué Que no estoy sacando vistas Aquí hay otro baño Aquí hay un baño Este ya es el baño principal Y luego aquí otra habitación O sea que tiene dos habitaciones Completas Con un buen armario Y esto 800 euros Al mes Con un buen armario Aquí se ve que tienen una estantería Los anteriores inquilinos Un salón amplio ¿Cuántos metros cuadrados tiene esto? Y un aire acondicionado Brillines Que la casa es una maravilla Pero no grabo más Que la inquilina no quiere que lo grabe A pesar de eso Pues vosotros os lo grabo Pero vamos Son dos habitaciones Un salón amplio Una cocina Dos baños Buenas vistas 800 y pico euros Saludos Seguimos para luego Ya no grabo más aquí dentro No te preocupes Buena casa Muy buena casa Buen radiador Buen radiador De gas natural Es la calefacción Entonces Todas las habitaciones Veo que tienen Un radiador muy bueno Un buen radiador Lara escóndete Todas con su buen radiador Todas las habitaciones Tienen un buen radiador He tenido autorización Para enseñaros la cocina Me ha costado Brillines Me ha costado Porque simplemente La estamos visitando No es que la inquilina Viva aquí Mira Mira que cacho cocina Mira que cocina Su extractor Y su caldera De gas natural Que puede costar Para calentar esto Pues a lo mejor 100 euros al mes Para tenerlo Super bien caliente Mira que buena caldera Tiene fregadero Y muy amplia Te la alquilan Con el horno Con el este Pero veo que no trae Ni la lavadora No la trae Pero vamos La veo bien Muy buena cocina Y por cierto Muy limpio Lo tienen todo muy limpio Para que los PRI LINE Tengáis Todas las opciones Bueno Me voy a despedir Desde Galapagar Ahora os dejo Insisto en los enlaces Una descripción De Galapagar Y también para que busquéis Vídeos en Youtube De este pueblo Y lo podáis ver El canal de referencia Para el que quiera Venir a España Y una vez aquí Hace las cosas bien Suscríbete Si todavía no lo has hecho Porque te enseñamos Cosas de migración No solo de vivienda Como ha sido hoy Emigración Como arreglar los papeles Como estar regular en España Haciendo las cosas bien Y díselo a tres personas Y ponnos like Saludos cordiales PRI LINE Nos vemos en 24 horas